Yo recomendé a mi prima donde ellas tienen curadores y enfermeros para mi suegra. Ni siquiera conozco a las enfermeras de mi suegra. Hace algunos días, a través de redes sociales, el periodista Carlos Jiménez dio a conocer que tristemente unas personas se habían llevado muchas joyas de la casa de la primera actriz Silvia Pinal. El periodista dio a conocer que en ese momento, las autoridades se habían llevado a una enfermera y a un cerrajero. Salí una, dos, tres veces. Nunca. A las de Laura Zapata, menos. Que caiga quien tenga que caer. Ante estos recientes hechos, Laura Zapata reveló que ella vivió una situación muy similar. Ella empezó a investigar un poco y se dio cuenta que ella y Silvia Pinal estaban compartiendo a la misma enfermera. Realmente son periodistas. Vayan y búsquenle y búsquenle y búsquenle porque por aquí no es. Todo esto comenzó cuando la hermana de Thalía, a través de una entrevista con Venga la Alegría, dio a conocer que cuando ella se enteró del caso de Silvia Pinal, se percató que había demasiadas similitudes con su caso. Todo correspondía a un suceso muy similar que ella había tenido hace tres semanas. Yo no tengo nada que ver ahí, nada. Quieren ir a buscar a alguien. Traten de buscar a María Dolores y a Elba Secuandro. No obstante, la conocida mala de telenovelas contó que recientemente, al ponerse en contacto con la familia Pinal, compararon fotos y notaron que se trataba de la misma enfermera. Sobre esto, en la entrevista ella mencionó, ellas tuvieron la misma enfermera que yo, no la que está detenida, sino la que recomendó a la enfermera detenida. Ella es prima de la esposa del hermano de Silvia Pasquel. La persona a la que se está refiriendo la hermana de Thalía es Mayela Laguna, esposa de Luis Enrique Guzmán. Actualmente, no era de Silvia Pinal. Después de todo esto, a través de una entrevista, Mayela no se quiso quedar callada. Y aunque sí confirmó algunos de los datos señalados por Laura Zapata, ella se deslindó completamente, asegurando que no tenía nada que ver con esas sospechas. Mayela dio a conocer que ella sí tiene una prima, que en un lugar contratan enfermeras. A pesar de esto, la esposa del hijo de Silvia Pinal, Mayela Laguna, contó que jamás de los jamás estuvo en contacto con las trabajadoras, señaladas de estar involucradas en estos hechos. Con sus propias palabras, Mayela también agregó, Yo a esas enfermeras que entraron a la casa de mi suegra nunca las conocí. Ahora me entero por Laura Zapata de este rollo. Seguramente les dijo, yo soy prima de la esposa de Luis Enrique. Por esta razón, eso lo comentó Laura. Mayela también agregó que ella no tiene ningún contratiempo o resentimiento tras las declaraciones de la hermana de Thalía. Pero sí confesó que se metió en un gran lío. Después de que ella hablara con la prensa. Sobre esto, ella agregó, Mi prima no me contesta el teléfono, no me quiere hablar. Me duele muchísimo porque ya estuvo. Yo soy una persona que se ha dedicado a trabajar. Lloro por tristeza porque no es justo. Esto ya está muy delicado. Pero aún así tengo mi conciencia tranquila. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.